Bueno, se acabó el fin de semana, señoras y señores, llega el lunes 24, queda muy poquito para que acabe el mes de noviembre y ya saben ustedes lo que toca, llega el mes de diciembre, un mes frenético, un mes fantástico para los más pequeños de la casa, un mes que traerá esa ilusión y traerá la Navidad ante todo. Pero de momento nosotros vamos a iniciar nuestra semana, esta semana que comenzamos hoy lunes, día 24. ¿Cómo está el patio? ¿Cómo ha estado el fin de semana? ¿Qué fin de semana nos ha dejado el pequeño Nicolás? Bueno, ¿qué quieren ustedes que les cuente? Vamos a nosotros a dejar al pequeño Nicolás y vamos a nuestro tiempo, que es lo que realmente nos va a afectar esta semana en la provincia de Córdoba. Esta semana, ¿cambios en la meteorología? ¿Quieren saberlos de momento para la jornada de mañana? Vamos a ver el mapa significativo de la provincia de Córdoba, que nos dice mañana lloverá, bajará el termómetro. Pues ahí lo tienen, vamos a tener, como digo, una semana movida. Mañana, 20 de máxima. De momento, se van a mantener las máximas y las mínimas, pero comienzan a bajar a partir de mañana, progresivamente, hasta que el viernes nos situemos en valores entre los 15 grados de máxima y los 7-8 grados de mínima. Vemos el gráfico que acompaña nubes, lluvia, que para la jornada de mañana martes, día 25 de noviembre de 2014. Mañana, previsión de lluvia del 65%. Día, pues, con lluvia, con nubes, con nubosidad bastante abundante y, sobre todo, esos chubascos, esas tormentas que se van a ir o que se van a manifestar durante la jornada de mañana martes, día 25. Cambia el tiempo, nada que ver con lo que hemos tenido hasta la fecha de hoy, que no era habitual tener esas temperaturas tan cálidas que hemos tenido hasta el día de hoy. A partir de hoy, mañana, ya empieza el termómetro a descender y ya entraremos en registros más habituales de esta época del año, más, bueno, pues, más invernales. Por lo tanto, frío y lluvia es lo que toca esta semana. Veremos cómo progresa el tiempo en esta última semana del mes de noviembre. Como ya decía al principio, llega la Navidad. Martes 25 de noviembre, ahí queda eso para mañana. Agua, nubes y los termómetros, de momento, se mantienen, pero la progresión es que bajen a temperaturas más frías ya. Pues ahí queda eso. Bueno, pues, lloverá esta semana, como indica nuestro gráfico. Vamos a nuestra primera entrevista. Vamos a comenzar a desglosar el contenido del programa de hoy. Hemos invitado a los miembros de la asociación Cascanueces que han venido a contarnos un concierto, entre otras cosas, que tienen previsto para este próximo miércoles y que ellos están encantadísimos. Tenemos aquí a Isabel Carrión, que es madre colaboradora de la asociación Isabel, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Y a tu izquierda está Miranda Guerrero, Miranda, muy buenas, pianista, toda una profesional ya. Tenemos a Alejandro Gamero, Alejandro, muy buenas, que no sabemos si llega todavía al piano, ahora se lo preguntaremos. Y tenemos a Irene Gamero, muy buenas, también toca el piano. Bueno, concierto a la vuelta a la esquina, Isabel, este próximo miércoles. Los niños encantadísimos, me imagino. Como siempre, ellos siempre están dispuestos a cualquier cosa que se le ocurra a Sofía, que es nuestra directora. Y el próximo concierto es este miércoles a las siete y media y está abierto a todo el mundo que quiera venir a escucharlo, que se van a quedar encantados de cómo tocan los niños. Que para eso ensayan, estudian y demás, ¿no? Para enseñarles a todo el mundo lo bien que tocan el piano. A ver, Alejandro, que estás ahí mirándote y que, bueno, te he dicho que lo iba a preguntar. ¿Tú llegas al piano, Alejandro? Sí. Sí, ¿no? Sin problema, ¿no? Con las dos manos. Sí, sí, sí. Un virtuoso del piano, seguro. Sí, tiene problemas con los dedos porque tiene todavía los deditos cortos. No, no tengo ningún problema. Pero toca estupendamente. La verdad que sí. Bueno, Alejandro tiene siete añitos y ya toca el piano. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años lleva Alejandro tocando el piano? Siete. ¿Cuántos años lleva? Tienes siete años, pero llevarás un poco, por lo menos un par de ellos menos. Lleva dos años. Lleva dos años. Dos años tocando el piano. Sí. Irene lleva más, ¿verdad? Yo cinco. Irene tiene once años y lleva cinco años tocando el piano. Y Miranda, ¿cuántos años, once años tiene? Diez. Diez años. ¿Y cuántos años llevas tocando el piano? Pues uno. 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 Uno, con este ya dos. ¿Y qué tal? ¿Por qué habéis elegido los tres el piano? A ver, Miranda. Pues a mí porque en vez de tocar a la flauta, pues me ha gustado cambiar y me gusta más. Te gusta esto de las teclas, ¿no? Sí. Y estás sentadita ahí tocando el piano, haciendo la música, ¿no? En el caso de Alejandro, ¿por qué has elegido el piano? Un instrumento tan grande. ¿Por qué? ¿Por qué le encuentras tú al piano, Alejandro? ¿Por qué? Porque te gusta el sonido, porque te gusta cómo es el piano en sí. Sí. Sí, ¿no? ¿Te gusta estar ahí sentado y tocando, no? Sí. Claro. Y ve a su hermana. Y es muy fácil. Ah, es muy fácil. Pues será para ti. Para mí es muy difícil, te lo garantizo. Ve a su hermana también, que toca muy bien. Y le dará... Y Alejandro se inició en el piano porque veía a Irene tocar el piano. Claro. Y le gustaba, ¿no? Y tú tienes once años, Irene, ¿y cuánto tiempo llevas tocando el piano? Cinco. Cinco años. Es decir, que ya deben de sonar canciones, ¿no? Mucho. Y muy bien. Mucho y muy bien. Porque ya habéis dado algún que otro concierto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el último que hicimos fue el fin de curso pasado, en junio, que hicieron La Bella Durmiente y cada uno cantaban, bailaban, tocaban el piano, algunos tocaban otros instrumentos, iban vestidos y se representó el cuento completo y fue un éxito total. Los niños estuvieron magníficos. Isabel, aquí vemos algo de lo que hace, ¿no? De lo que hace la asociación, que, bueno... ¿Cuánto tiempo lleva esta asociación? La asociación lleva unos seis años. Y la directora es Sofía Pocribailo, que es la que da las clases a los niños y es ella la que se encarga de enseñarles el piano y darles clases. Aparte, su marido también, su marido toca el violín, también tiene alumnos que también estudian este instrumento y luego su hija, que es flautista y también, por lo tanto, también tiene alumnos en este instrumento también. ¿Por qué no hace la asociación? Me imagino por la inquietud de Sofía, ¿no? Claro, por la creatividad, para fomentar la creatividad artística de los niños y para hacerles también que tengan un sitio donde poder surgir su arte, ¿no? Y alguna forma de expresión también. Y sobre todo, hacer que la música llegue a todos sitios. Y una forma muy bonita es a través de estas actuaciones. Pues estamos hablando que es música clásica, es menos mediática, ¿no? La música que cualquier otra música, ¿no? Exactamente, sí. Y quizás es la menos conocida y es una forma también de hacerla llevar al público en general. Esto fue el invierno pasado, en el Jardín Botánico. ¿Cuántos estáis en la asociación? Más o menos, ¿está compuesta por alumnos? Sí, casi todos son niños pequeños, como podéis ver aquí en las imágenes. Pues yo creo que como unos 15 o 20 puede tener Sofía de alumno, supongo que sí. Hasta los 18 o 20 años creo que tiene alumnos Sofía de piano y de violín, sí. Ya no son los más mayores. Hablamos de piano, hablamos de violín, hablamos de algún instrumento más. Sí, yo creo que hay el xilófono también y hay guitarra clásica. Y un tambor. Un tambor también. Entonces aquí siempre las actuaciones empiezan con los más pequeños. Ahí estamos viendo el xilófono. ¿Los tocas tú? Tú eres el que lo toca, ¿no? Sí. Yo y mi hermano. Esto tiene ya tiempo, ¿no? Eso fue este invierno pasado. El año pasado fue en el Jardín Botánico. Y siempre empiezan los más pequeños y luego van los más mayores hasta que termina con, creo que es con Marisa o con Alejandro, me parece que son los mayores y son los que dan el punto final ya extraordinario al concierto. ¿Tú te acuerdas de esta actuación, Irene? Sí, fue. ¿En qué consistió? Pues en la película de Sonrisa y Lágrimas. Y tú ahí tocabas el... El xilófono. El xilófono. Bueno, vamos a hablar del concierto que será este miércoles, ¿no? Sí. Bueno, venga, que me imagino que querréis invitar a mucha gente para que os vean, ¿no? Cómo lleváis ese aprendizaje, que bueno, que ya estáis preparados y preparadas para dar un concierto, diría yo, ¿no? Sí, claro. Ellos tienen, parece que no, pero tienen muchas tablas. La primera vez que yo los vi ya en una actuación seria como fue este verano pasado en el Cuento de la Bella Durmiente, la verdad que los padres nos quedamos encantados. Es como los niños se sueltan el escenario y parece que pierden los nervios y son totalmente profesionales. Son absolutamente magníficos cuando los vemos. Miranda, ¿cómo tienes la actuación del miércoles? A ver, ¿cómo va a ser? Pues... Tú tocas dos, ¿no? Voy a cantar, voy a tocar unas dos canciones y pues me estoy preparando bien. Sí. ¿Las dos de piano? Sí. ¿Llevas tiempo ensayando? Sí. Si nosotros damos clases con Sofía un día a la semana y le enseña una o dos canciones nuevas, ella para la semana que viene, a la semana siguiente ya la tiene que tener medio sabía, o sea, prácticamente sabía. Entonces, pues ahí estamos. Yo también asisto con ella y también estoy aprendiendo yo a mi... Es decir, que al final tú eras una pianista profesional. Yo no, pero yo creo que ella sí, yo no. Yo solamente voy para aprender una cosa más. Pero bueno, yo le tengo interés a que sea ella más que yo. Mucho ensayo, ¿no, Miranda? Sí. Pero a ti te gusta el piano, es lo que te gusta y por lo que vas a apostar, ¿no? Sí. Bueno, Alejandro, ¿cómo va a ser tu actuación el miércoles? A ver, cuéntame. Bien. Bien. Yo tengo ganas de verte tocar el piano. A ver si un día me traes una grabación, que te veamos. Vale. Tu piano es como los grandes estos, ¿no? Sí. Que no es más pequeñito, ¿no? No. Es broma. Bueno, Irene, ¿tu actuación cómo será el miércoles? Pues dos canciones muy largas. ¿Te las has preparado bien? De memoria y sin fortitud. ¿Y no os ponen nerviosos, Alejandro? ¿Tú no te pones nervioso? No. No. ¿No? ¿Ni Miranda ni Irene tampoco os ponen nerviosos en el escenario? No. No. Estáis deseando de que llegue el concierto, me imagino, ¿no? Bien, Isabel, esto es algo de lo que organiza la asociación. Están todo el año organizando cosas, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Organiza también jornadas culturales, todo tipo de conciertos ya de profesionales porque Sofía también se encarga de eso, de organizar su propia agenda con el Grupo Orfeu. Entonces, pues, hay una serie de actividades en lo que se quiere fomentar, sobre todo, que llegue la música a todos los ámbitos posibles. Está claro que para la música la edad no condiciona, vemos aquí el ejemplo, ¿no? Que va, que va en absoluto. Incluso cuanto antes comience mejor, ¿no? Sí, sí. Sí, porque para ellos pierden el miedo, se acostumbran a los conciertos y se acostumbran a actuar delante de mucha gente en un escenario con un piano de cola grande y, como están acostumbrados a eso, pues, ya lo tienen para el futuro eso más que superado. Bueno, esto será lo más próximo que se organice, ¿más actividades hay previstas? Sí, hay para el mes de febrero otro concierto, otro espectáculo en el que ellos también van a preparar el cuento de Cascanueces y es como el de la Bella, van ellos disfrazados, es el cuento en el que aparecen también varios instrumentos, el cuento representado y va a ser una cosa también muy auténtica, lo que pasa que creo que todavía no tenemos fecha, creo que no... Pero de momento... Para el mes de febrero sí que es y que seguramente será también donde hemos hecho los anteriores que ha sido ahí en la Diputación. Pero de momento para el miércoles... Para el miércoles el primero, sí, sí, sí. Vale, vamos a recordar o a informar dónde es el lugar, porque es entrada gratuita, entrada libre, entra cualquiera hasta completar aforo, ¿no? Exactamente, en la Fundación Castillejo a las siete y media. A las siete y media el miércoles. El miércoles, este miércoles. Cualquier persona que quiera asistir lo puede hacer, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya saben que el aforo es limitado, si hay alguien que no se quiera quedar atrás, lo que tienen que hacer es estar allí tempranito y entrar y disfrutar de la música, ¿no? Sí, además que les va a sorprender. De ver a los niños tan pequeños como son tan profesionales y como tocan en sí mismos, la verdad que es una cosa para los padres, es muy gratificante para nosotros, la verdad que sí. Bueno, me imagino que de mayores queréis ser músicos, ¿no? O pianistas. ¿Cómo os gusta a vosotros? Miranda, ¿a ti cómo? Pues, la verdad que la música es lo mío. He sacado buenas notas en las exámenes y he decidido ser una persona que sea especial, que toque el piano, sea pianista. Pianista, quieres ser tú, ¿no? Miranda tiene entre la pintura y el piano, tiene ahí las dos cosas… Artista seguro. Sí, sí, sí. Eso está claro, que te va a salir un artista aquí. Sí, vamos a ver. Alejandro, ¿qué quieres ser de mayor? Yo es que todavía no me lo he pensado. Todavía no te lo has pensado. No pasa nada, tienes tiempo todavía en tu vida para pensártelo, pero de momento sí que te decantas por el piano, ¿no? Sí. Claro. Eso es lo que más te gusta, ¿no? El instrumento que más te gusta y dentro de la música, la música clásica, ¿no? De piano. Sí. Eso es lo que más te gusta. Irene, ¿y a ti de mayor? Pues veterinaria y pianista. Y pianista. Vas a compaginar las dos profesiones. Vas a tener difícil. Bueno, pues ahora os voy a dejar que invitéis a vuestros papás, a vuestros amigos, al concierto, que hagáis la invitación vosotros, ¿vale? Ya sabéis que es el miércoles, en el Salón de Castillejo, ¿no? De la Fundación Miguel de Castillejo. De la Fundación Castillejo. O Castillero. Castillejo. Castillejo. Bueno, pues Miranda, empieza tú, venga. Ahí tienes tu cámara. Y cuando quieras invita a todo el mundo que tú quieras. Pues a mí me gustaría que venieran unos cuantos amigos, solo, bueno, unos tres. Tres amigos, quieres tú que vayas, ¿no? Sí. Y tu familia. Sí, también. Si no tienen nada que hacer, tienen tiempo libre. Bueno, seguro que van ahí a verte, ¿no? Sí. Es tu ilusión. Sí. Muy bien. Pues, y que vayan el miércoles, a las siete, siete y media. Siete y media. Siete y media. Alejandro, ¿tú quieres invitar a alguien? Sí. ¿A quién quieres invitar tú? A mi mejor amigo. A tu mejor amigo, que va a estar ahí viéndote y aplaudiéndote, ¿no? Seguro que te lo vas a pasar fenomenal. Irene, ¿y tú a quién quieres invitar? A mi amigo y a mi familiar. Muy bien. Bueno, que ya me diréis cómo sale el concierto, ¿no? Claro. Nerviosos no os vais a poner. Así que... No hay mucho, no. Perfecto. Bueno, pues, la música del futuro está aquí sentada, así que disfrutad de ese concierto y que sigáis ensayando y tocando el piano. Isabel, ¿alguna cosita más? Pues nada, lo he dicho, que venga mucha gente y que vean lo bien que tocan y que es una asociación que promueve la música ante todo y creo que es una cosa muy positiva para los niños, que le ayuda a abrirse a los demás también, a perder los miedos y también aún se apuesta por el futuro con una carrera tan importante como la del piano. Muy bien. Pues Isabel Carré, muchísimas gracias. A ti. Siempre. Miriam Guerrero, Alejandro Gamero e Irene Gamero, muchísimas gracias por haber venido y, bueno, lo dicho, que disfrutes de la música. Muchas gracias. Hacemos una primera pausa en el camino, regresamos enseguida y tenemos más cosas. Así que les pido que no cambien de canal, que lo vemos enseguida hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.